Y con todos los argumentos legales, la oposición presentó su petición al Consejo Electoral para que se dé un recuento de votos. Usando todos los medios que permite la ley, la oposición venezolana presentó oficialmente una solicitud para que se vuelva a contar los votos de los pasados comicios presidenciales que dio como ganador a Nicolás Maduro. Según un vocero de Capriles, existen pruebas reales de que hubo fraude electoral por parte del candidato del gobierno y eso es algo que no van a pasar por alto, pues está en juego el futuro del país. También comentó que ningún miembro de la oposición saldrá a las calles a protestar pues no quieren caer en el juego de los socialistas para iniciar una guerra.